Pues como les decía, los dineros, el presupuesto, no sé, se va, todo se va, todo se pierde, todo se pierde, ¿qué te pasa? ¿Qué te andaste? ¡Mi cartera! La tenía yo aquí, ¿dónde está mi cartera? ¡Ay, otro que perdió algo! ¡Todo se pierde! ¡No me lo robaste! No, no, se vino, se robaron 200 mil pesos. ¿Se robaron 200 mil? ¡Sí! ¡Si tú eres la que cuida el dinero! Bueno, lo que pasa es que así se va. Así se va, así se va todo, así se pierde todo. Es que para que vean que todo el dinero no alcanza. ¡La policía! ¡Llávenle a la policía! ¡Sí, sí, sí! ¡A la policía! ¡Sí, sí, sí! ¡A la policía! ¡Ya se tiene que aclarar! ¡Yo le hablo! Sí, señor justicia, necesitamos aquí en el salón de regidores, hubo rateros. ¡Ella! ¡No, no fuimos nosotros! ¡No fuimos nosotros! ¡No, no, no! ¡Mándenos al... ¿Qué? ¿No pueden? ¿Están con el diputado? ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ladrón que roba al ladrón, dice! ¡A la leo! ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Que así se va el dinero? ¿Que así se va el dinero? ¡No, así se fue! ¿Qué? ¿Que no fueron los tuyos? ¿Que no fueron las bigotonas? ¡Ahora! ¿Cómo crees? ¿Que le pregunten al cínico? ¡No! ¡Ay! ¡Qué cínico de veras! Bueno, ahí está bien, pues no, ya investigaremos quién fue. Gracias, adiós. ¡Ay, para eso sirve la policía! ¡Ah, para nada! Vamos a cojarnos con la presidenta, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos a nada! ¡Vamos! 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 ¡Está con el diputado! ¡Vámonos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me quieren secuestrar! ¡Me vienen siguiendo! ¿Qué pasó, mi diputado? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ese suro me viene siguiendo! ¿Quién es? ¡Auxilio! ¡Esos elefantes rosas que están ahí! ¡Los changos amarillos! ¡Eren de la semana pasada! ¡Esos me vienen siguiendo! ¡Me quieren secuestrar! ¡Auxilio, por favor! ¡Auxilio, por favor! ¡Auxilio, por favor! ¡A ver, mami, un montón de patrullas! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Soy legislador! ¡Soy diputado federal! ¡Y posiblemente su presidente! ¡Así es que ayúdenme! ¡Uy, no! ¡Pues entonces hay que echarle! ¡Además, no hay que apoyar, Néstina! ¡Me tienen que apoyar! ¡Auxilio! ¡Alineadoras! ¡Un montón de alineadores! ¡Rápido, por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡De voladas! ¡Sí, sí! ¡Sí! Es que miren, déjenme les cuento. Yo cuando estuve en París y que fui ahí París, esquina con Guadalajara, en este mes y medio que no estaba en Tehuacán, pero la verdad es que yo tenía permiso, yo tenía... La verdad es que... ¡Oiga, Dibu! Tenemos muchas cosas que investigar. ¡Ah, sí, sí! ¡Por favor! ¡No se le falta rosas! ¡Me viene siguiendo! ¡Auxilio, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Yo tengo una camioneta blindada, pero no me alcanza! ¡Me voy a comprar otra! ¡Es que tengo mucho miedo! ¡No se van! ¡Me viene siguiendo! ¡Pero quiénes son los que lo amenazan! ¡Todos esos elefantes rosas! ¡Cómo elefantes rosas! Los changos amarillos eran del mes pasado. ¡Estos son otros! Pues bueno, hay que proceder. ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio, auxilio! ¡Procedemos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a ir! ¡No se provoca! Cualquier parecido con la realidad, miren ustedes, mera coincidencia. Esto es Cucaramacar en video de Domingo 7. Recuerda darle manita arriba y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Estamos en www.domingosiete.com.mx. ¡Recuerda los bloopers del final del final! ¡Soy Nidia, Claudio Ibeco! ¡Comenzamos! Domingo 7 presenta Cucaramacara Cucaramacara Y caballazo de espadas a Moreno Valle, ahí en Puebla, a su casa. Bueno, pues ni más ni menos que llegó Margarita Zavala. Y es que, bueno, pues ahí estuvieron ni más ni menos que los panistas, los simpatizantes y también uno que otro funcionario sin querer dar la cara. Claro. Con aquello de que si no me corren, bueno, pues no me presento con Margarita Zavala. ¡Hola! Pero, lo más extenso aquí es el hablar de Moreno Valle y toda esta publicidad enorme que se está dando. Y bueno, pues el colmo es, hasta en telenovelas. ¡Oiga! ¡Uy, uy, uy! Toda su vida ha sido una telenovela y ahora resulta que también lo lleva a la pantalla. ¡Tómala! Y es que, bueno, pues hasta en TV Notas. Y bueno, caray, nos preguntamos entonces cuántos millones son los que ha soltado para el pago de tanta publicidad. Y bueno, no faltaron pues los de los otros partidos políticos inconformes que se quejaron y ni más ni menos que el INE le dio más de, no, cerca de 18 horas para bajar toda su publicidad, todos los espectaculares. Y también por ahí que bajen el de la Ciri, ¿no? También han mejorado con... ¡Ah, sí, claro! Ya que van en montón, bueno, pues también. Entonces, Moreno Valle no solo se ha publicitado a nivel nacional en varios estados de la República, sino con pines, con relojes, con espectaculares. Y bueno, pues en la telenovela que salió participando, bueno, sus obras y ahora también en TV Notas. Señores, por favor, de Circo Maroma y Teatro nos comemos un plato. Así es que, por favor, ya párenle al tren del mame. Domingo 7 Noticias presenta... Cucaramácara. Y que alguien le avise a Abascal que ya es presidente del PAN. Y es que después de su asamblea... Bueno, bueno, él es uno de los elegidos, surgidos por el dedo divino para ser el presidente del PAN acá en Tehuacán. Y es que, bueno, conciliaron ahí... Negociaron, pues, para pronto. Y bueno, pues sus 19 acompañantes, bueno, pues no le han podido quitar el pañal. Y sí, a ver si así ya se pone la camiseta y nos seguimos preguntando también quién es Abascal. Y entonces, a ver si ya hace algún pronunciamiento como presidente de este partido en favor de los tehuacaneros. O que está muy conforme, está muy contento con lo que pasa. Robos, asaltos y de todo acá en nuestra ciudad. Bueno, pues entonces, si no va a hacer ningún pronunciamiento a favor del Partido Acción Nacional, va a salir junto con pegado. Tómala. Y los que están haciendo su cartita a los Reyes Magos, bueno, son ni más ni menos que los del PAN. ¿Qué? Y es que resulta que, bueno, pues ya se están peleando allá adentro por tener la candidatura de... Ni modo, la presidencia de Tehuacán. ¡Gánale! Por eso de que piensan que ya la tienen muy ganada y muy segura, bueno, pues la lista ya se dio. Y es bastante grande. Encabezándola desde el Isole Sama, que quiere otra vez la presidencia, pero que como tal vez no se la den, bueno, pues entonces se conforma con la Diputación Federal. ¡Sí! ¡Ay, mira! ¡Qué conforme! Ya está, oigo, usted. Oiga, después de que fue presidente, después de que tuvo a su esposa como, como, este... Regidora. Regidora. Y ahora, quiero otra vez la presidencia en nombre, pues y yo... ¡Uy, uy, uy! Y luego critican Álvaro, ¿no? Bueno, quiero decir, bueno, pues el Isole Sama, Francisco Medina, que también la quiere, Sergio Gómez, que bueno, ya está totalmente descartado. Los elefantitos rosas, los elefantitos rosas, no, tampoco van a aparecer por aquí. ¡Molaron! ¡Molaron! Y, bueno, si podría dar la sorpresa, tendría que apurarse, ¿eh? ¡Uy! Pero si no, se lo comen vivo. Jesús Díaz González, que no tiene ni por dónde, ni por sangre para esto, ¿verdad? El pollo, que sería muy buena opción, pero que dice que no quiere. Y, bueno, pues está también Verónica Sobrado, que bueno, ahorita, con santo favor que nos hizo la presidenta, bueno, pues nadie votaría por ninguna mujer. Por tal motivo, está candidateada para la Diputación Federal, pero por la plurinominal. Bueno, pero está el último de la lista, que dicen que los últimos son los primeros, y es Huichocobo. ¡Ah, jale, como! Pero resulta que Huichito Cobo mandó la carta un año antes. ¡Ay, ay, ay! Mandó la carta un año antes a los Reyes Magos, les comió el mandado y dicen que es el ungido. ¡Híjole! El ungido para dar el salto a la presencia de Tehuacán. La pregunta aquí es una solamente, Huichoc. ¿Qué pasó? ¿Vas a dar calabacitas para acá? Sí, calabacitas para todos. Calabacitas para todos. Y bueno, pues esta es la situación que está en el Partido Acción Nacional, y vamos a ver de qué cuero sale más Correa, y pues en cuanto a popularidad, de todos estos que se mencionan, bueno, pues estaría Lucio Rangel, a pesar de todo, y Huichocobo, que bueno, pues tiene ni más ni menos que el dedo divino señalado ahí, ni más ni menos que con él. D7, expresando tus sentidos. D7, expresando tus sentidos. Si tú manejaste, mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? De no ir detrás del diputado Sergio Gómez. ¡Ay, Dios! Porque si no, va a pensar que lo andas siguiendo y te va a encarcelar. ¡Oh, mala! Así es que toma las medidas necesarias, y por favor, diputado, si vas a hacer algún argüende de ese tipo, que sea temprano, porque qué necesidad tenemos de estarnos desvelando por los elefantes rosas que ves, que te van persiguiendo, caray. Y es que resulta que ni siquiera lo perseguían, que eran del SAT. Bueno, ahí también hay una confusión. El síndico, como siempre, quedando bien y diciendo que no, que eran de migración. Y luego, por otro lado, diciendo el director de Seguridad Pública que eran del SAT y que andaban checando. ¡Ay, por Dios! Bueno, haya sido quien haya sido. Bueno, pues los dejaron libres, no tenían argumentos para dejarlos ahí encerrados. Y entonces el diputado que había apoyado en reuniones a la presidenta municipal, hoy recibe lo que han recibido todos los que la han apoyado, una espalda y puñalada por atrás. Así es que, bueno, pues lo hicieron quedar en ridículo. De que no había sido ninguna persecución, ni nada por el estilo. Así es que, bueno, nosotros le preguntamos directamente, ¿qué es lo que ha hecho como diputado federal? ¿Qué es lo que ha hecho Cortehuacán? ¿Qué es lo que ha hecho los pasados meses en los que no estuvo en el Congreso? Sí. ¡Ándale! Y entonces él nos dijo que había estado por París, yo creo que esquina con Guadalajara. Porque en realidad... Bueno, pues no se sabe por dónde estuvo ahí guardadito. Lo que sí se sabe o queremos cuestionar es por qué hay un Congreso solapador. ¡Tómala! Solapador de estos legisladores que no llegan en más de un mes. ¡Exacto! Y no les hacen nada. ¡Fuegones! Y si tú eres uno de los tehuacaneros que ha sufrido la inseguridad, que en verdad lo persiguen como a los periodistas, no te preocupes, no eres el único. Sergio Gómez, bueno, pues él sí tiene una camioneta blindada, así es que se va a comprar otra. Podríamos pedirle prestada a una de esas para poder transitar tranquilamente en nuestra ciudad. O sea, miren que de esos privilegios solamente gozan algunos. D7 expresando tus sentidos. D7 expresando tus sentidos. Y ahora resulta que después de que le estuvo criticando una y otra vez y cuestionando, el senador Miguel Barbosa se aparece en Tehuacán y dice, no, pues ya somos muy amiguis. ¡Ándale! Muy amiguis de la presidenta municipal. Entonces, o sea, sabiendo que no puede gestionar, que no puede administrar, mejor dicho, el recurso federal, la presidenta, porque así pasó con la Cedesol en el primer año. Sí, sí. Bueno, pues ahora resulta que le dan para que administre estos noventa millones. ¡Ay, por favor! Bueno, pues hasta un spot le grabó a la presidenta. ¡Ándale! En apoyo a la presidenta, así es que va usted a escucharlo en los próximos días. Y le quiero decir también que estas obras que hizo, bueno, noventa millones de pesos, ¡uh, guau! ¡Todo el mundo! ¡Uh, uh, uh! Bueno, pues que es para el reencarpetado o rehabilitación del aéreo de Nacosari. ¡Cómo crees! ¡Ay, no! ¡Por Dios, sí está bien! Cuando serán unas cuantas callecitas las que ya necesitan alguna modificación, pero todo lo demás está bien. Yo le pregunto que no había otras vialidades o no había otra forma de hacer este recurso, de utilizar este recurso en alguna obra magna o lo que sea, pero no, también una de las obras que van a hacer va a ser cambiar el patio de catedral. ¡Ay, no es cierto! Obras sin sentido por parte del senador Miguel Barbosa, que ahora viene con Ernestina Fernández a decir, somos muy amiguis, amiguis. Y bueno, pues aquí está la gestión que traje para obras inútiles. Y resulta que en una sesión de Cabildo, de esas que hacen la puerta cerrada, bueno, pues la presidenta municipal pudo hablar bien y les dijo a todos los regidores, ¿qué creen? ¿Qué? Que uno de los tantos cínicos que hay por este lugar me pidió mi camioneta. ¡Ay, no manches! Y entonces todos dijeron, ¿cómo? ¿Pero por qué? Sí, miren, yo estoy dispuesta a terminar mi gestión con la misma camioneta que me compraron hace, desde que inicié la administración. Entonces yo estoy dispuesta a terminar con ella. Si es que la termina, ¿verdad? Claro, claro. Pero si quiere, si él, yo estoy dispuesta a dársela. ¡Ándale! Y todos los regidores, todos los regidores dijeron, no, 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 si quiere una unidad le damos un zurito. ¡Ay, no es cierto! Ahora resulta, o sea, señores regidores, ¿cómo es posible que estén dando vehículos al por mayor a un funcionario que tiene el deber de moverse en su unidad para realizar su trabajo? Pero como el señor tiene que salirse a Puebla a gestionar amparos, y bueno, pues en Puebla y Juan, entonces que por eso quería la camioneta. Y entonces les decimos, bueno, ¿qué nos acuerdan que ya tiene una que también es del municipio? Pues sí, ¿no? Que porque la quiere renovar, porque ya se la ganó. ¡Ay, por Dios, cómo! Que como gestionó los 90 millones de pesos con el senador Barbosa, fíjense, gestión tras gestión de la gestión, para poder acercar y negociar. Bueno, pues que por eso, que por eso se la había ganado y entonces, que por eso la estaba pidiendo. ¡Ándale! De tal forma que, pues miren, ya se la peló, porque pues no se la van a dar, y a ver ahora en qué se mueve. D7, expresando tus sentidos. D7, expresando tus sentidos. ¿Y qué esperamos para el buen fin? Ya pasó. ¿Qué esperamos para los aguinaldos? Bueno, pues si a usted le toca aguinaldo, qué bien. Pero si no le toca, mire, se las voy a dar a desear. Y es que resulta, déjenme les cuento, que el Ayuntamiento de Tehuacán va a gastar la simbólica cantidad de 15 millones de pesos. ¿Cómo crees? En aguinaldos. Culeros. Sí, para todos funcionarios públicos. Y es que tomando en cuenta que les da 30 días de salario, déjenme decirle que a los regidores se van a llevar 40 mil pesos. ¡Tómala! Alguno que otro se llevará 42 y la presidenta 44 o más. Entonces, esta es la cantidad que va a erogar el Ayuntamiento de Tehuacán, ni más ni menos que por aguinaldos, háganme usted el favor. ¿Cómo crees? Por más de mil quinientos personas que trabajan en ese lugar, habría que preguntar si vale la pena por los resultados que hemos obtenido. Nada. Y un aviso a ti, sí, a ti tehuacanero, si es que vas al Palacio Municipal y en específico al Salón de Regidores, ten mucho, mucho, mucho cuidado con tu bolsa, cartera, billetera, lo que lleves encima, ten muchísimo cuidado. ¿Y eso? ¿Qué? Pues es que resulta que se están perdiendo las cosas en ese lugar. ¡Ándale! Y no faltó el regidor de grupos vulnerables, Víctor Rodríguez, que le robaron su cartera. ¡Uy! Y bueno, se dice también que a la regidora Norma Flores, bueno, pues que a su asistonto se le ocurrió darle su tarjeta de crédito con su NIP y hacerle el trabajo. ¡Ah, no! Y que se la llevan al baile, sí. ¡Tómala! Pero no al de pincillos. ¡No fue otro baile! Y le han dado una santa sableada que, bueno, lo único que queremos decirle a Norma es lo siguiente. A ver, regidora de Hacienda, si a tu cargo está ese dinero y se pierde, ¿cómo crees? Por favor, ten mucho cuidado con el del erario público. No queremos que nos pase alguna eventualidad de este tipo, así es que no des ni siquiera el NIP de ninguna cuenta para nada. Recuerda, es del erario público. D7, expresando tus sentidos. D7, expresando tus sentidos. Y más de 18 horas tuvieron que pasar para que clausuraran el argüende. ¿Cómo crees? Y esto no es de chiste, déjeme le cuento. Resulta que hubo un desmán ahí, un pleito, y se salieron los chavos, se salió el chavo inconforme y regresó con otros dos para disparar la quemarropa a casi metro y medio o menos. ¿Cómo crees? A estos jóvenes, a dos personas que fueron baleadas en ese lugar. Oiga, hágame usted el favor. Ahora resulta que cualquier cualquiera, cualquiera de ciudadano puede traer un arma. ¡Qué poca madre! Y entonces nos preguntamos qué seguridad tenemos los que vamos a algún restaurante, bar o lo que sea, para poder estar tranquilos ahí degustando. Déjeme le cuento estas incoherencias, o cinco incoherencias, ¿no? Por parte del Ayuntamiento de Tehuacán, en el que queda el descubierto seguridad pública. Sí, sí. Que no pudo atrapar a los que balearon. ¡Ay, ay, ay! En el que queda el descubierto que Protección Civil no ha hecho las revisiones correspondientes. Queda el descubierto que Giros Comerciales no clausuró y entonces que digan de a cómo fue. ¡Claro! Y entonces, déjeme decirle, ¿cómo vamos a ir? No lo clausuraron, no hubo sellos de clausura hasta después. ¿Cómo crees? ¿Qué pasa con la seguridad? Con la Protección Civil del lugar, ¿hay extintores? ¿Hay salidas de emergencia? ¿Hay cámaras de seguridad? ¿Hay seguridad privada? Señores, ¿por qué estaba abierto cerca de las dos de la mañana? ¿Qué no se supone que el horario es antes? Ah, pero como hay multa y pagan más de mil pesos por una hora extra, por eso es que se quedan abiertos. Pero entonces, ¿qué seguridad hay? Ninguna. ¿Qué tenemos acá en Tehuacán? Y entonces nos damos cuenta que, pues, más salidas de emergencia deben tener los bares clandestinos que los propios. Entonces, ¿qué está haciendo? Seguridad Municipal, Protección Civil y todo el Departamento de Giros Comerciales con este tipo de situaciones. Lástima. Esto fue Bucaramacara en video de Domingo 7. Recuerda darle manita arriba y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Estamos en www.domingo7.com.mx Soy Nidia Hernández. Hasta la próxima. ¿Qué se ve? Es milagro. ¿Sí, milagro? ¡No es cierto! ¡No! ¿Sí que queremos? No, no, auxilias. Auxilias, ¿no? Por eso es que es una crema. Bueno, o le cambian los pañales, que se ponga la camiseta del PAN y que vaya... Mucho vaya. Ahí entre ellos. Y bueno, pues... No, ya fueron muchos buenos. Un montón de patrullas. Por favor, ayúdenme. Soy legislador, soy diputado federal y posiblemente su presidente. Así es que ayúdenme. No, pues entonces hay que echarle, ¿no? Además, yo tengo que apoyarme, Encina. Me tienen que apoyar. Auxilio. Alineadores. Un montón de alineadores. Rápido, por favor. Sí, sí. Es calabacita. Calabacitas para todo. Y una de las reliquias del poder... ¿Es reliquias del poder? Cuando murió doña Titina, regalaron comisiones. No, camisones. Es que no veo por las pinches pestanas. ¿Y ahora qué nos llevamos? Pues ya ni piedritas para echarles encima. Y ahora, ¿dónde vamos a buscar las reliquias del poder? Se le cayó el ojo. Se me cayó la perla. ¿Y el museo? Mucha mineral. Y los tres así. Es más. Beko, Nidia. Ay, no, es al revés. Soy Nidia Hernández. Comenzamos. ¿No es Beko, Claudia? Así. Y la coreografía dice así. No, ya. ¿Y qué es lo que esta tigre está diciendo? Loco, esa vaina nueva, ¿sí, man? ¿Y al revés? Al revés. Yo, DJ, suéltalo. Yo, DJ, suéltalo. Yo, DJ, suéltalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay!